Marcos Vela. Quería proponerle que escriba e investigue sobre los restaurantes clandestinos. ¿Y qué estás escribiendo ahora mismo, Marcos? Restaurantes clandestinos. Lo que se comen ellos. El que van a degustar es un ejemplar de Fugu Tigre Salvaje. El más venenoso que existe. Has estado en ese restaurante. Has comido carne humana. Había oído algo, pero pensé que eran rumores, una leyenda urbana. Tengo la invitación. Terminaré la investigación y escribiré el reportaje. Pero no participaré en ningún menú de caníbales. Vamos a ganar mucho dinero con esto. Señor Marcos Vela, si deseas seguir adelante, no hay marcha atrás. Es mi deber advertírselo. Bienvenido, señor Marcos Vela. Bienvenida, Victoria. ¡Gracias! 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 Aquí no se viene a observar, se viene a participar